Ucrania celebra este domingo elecciones parlamentarias. Según los analistas, este adelanto electoral pretende favorecer al partido del actual presidente, Volodymyr Zelensky, sin representación legislativa necesaria para aplicar reformas. Hace tres meses el mundo miraba hacia Ucrania, tras la elección de un actor sin experiencia política como jefe de Estado. Ahora el actual presidente, Volodymyr Zelensky, puede adquirir aún más poder. Ucrania es una república semiparlamentaria. Para casi cualquier maniobra, el presidente necesita el apoyo del parlamento. La mitad de los diputados serán elegidos individualmente y la otra mitad en base a las listas de partido. Todas las apuestas van al partido de Zelensky, el sirviente del pueblo, pero también se espera que otras cuatro formaciones consigan traspasar el umbral del 5% necesario. Por un lado está la plataforma opositora por la vida, del prorruso Yuri Boiko. Por otro, el proyecto político Solidaridad Europea de Petro Poroshenko. Además, el recién creado partido Voz, de la estrella de rock es Vyatoslav Vakarshuk. Y asimismo Patria, de la exprimera ministra Yulia Timoshenko. La mayoría de estos partidos planean llevar a cabo reformas muy necesarias. Zelensky y Vakarshuk han anunciado que renovarán la Rada Suprema con caras completamente nuevas. Si ponemos a todos los candidatos en grupos, hay un par que destaca más que otros. El primero y el más poderoso es el de los empresarios. Puede invertir en la campaña y lograr buena reputación en el mercado. El segundo grupo son los activistas, conocidos por su implicación en las ONGs o el periodismo. Habrá representantes locales intentando extender en la escena nacional mediante su elección en el Parlamento. Y hay gente relacionada con la cúpula de los partidos que a su vez tienen intereses y negocios, por ejemplo. A pesar de que las pasadas elecciones presidenciales fueron apenas hace cuatro meses, los ucranianos siguen con entusiasmo el curso de la vida política en su país. Los sondeos predicen un 62% de participación este domingo.